La Guardia Civil ha intervenido en aguas de la costa de Algeciras, Cádiz, 360 kilos de hachís ocultos en el interior de seis bidones estancos, hallados dentro de una jaula adosada al casco de una embarcación, procediendo a la detención de los tres tripulantes a los que se les imputa un delito contra la salud pública. La intervención se produjo tras el rescate y posterior remolque al puerto de Tarifa de una embarcación de recreo por parte de Salvamento Marítimo. Agentes de la Guardia Civil de Tarifa, que tenían establecido un dispositivo de vigilancia de costa, acudieron al puerto para identificar a los ocupantes de la misma, realizando la inspección de fondeo para comprobar la tenencia de la preceptiva documentación de la embarcación y sus tripulantes. Durante la inspección, los agentes se percataron de que los aparejos de pesca se encontraban prácticamente inutilizables, lo que hizo sospechar a los agentes que estas tres personas pudieran transportar algún tipo de sustancia ilícita. Requerido el apoyo del grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil, tras realizar una inmersión, los buzos de la Guardia Civil descubrieron una jaula metálica adosada al casco de la nave, que contenía en su interior seis bidones estancos. Una vez subidos a la superficie, comprobaron que estaban llenos de bellotas y tabletas de hachís con un peso total de 360 kilos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!